a Rocha, hoy más temprano nos recordamos la visita del presidente Luis Lacalle Pau a ese departamento y generó críticas también sobre la intencionalidad de la visita. Sin embargo, el ex intendente y candidato a la reelección por el Frente Amplio, Aníbal Pereira, ayer fue consultado por nuestro compañero Celso Cuadro, que estábamos en un móvil en vivo, y dijo que no lo veía y que veía de una forma positiva la visita del presidente a su departamento. Justamente lo tenemos del otro lado, Aníbal Pereira, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Bueno, casi que fue uno de los pocos que dijo que esto no tenía intencionalidad política y que no se estaba metiendo en la campaña departamental. ¿Cómo vio esa visita? Sí, previo a la visita del señor presidente al departamento de Rocha, los tres candidatos a la intendencia por el Frente Amplio emitimos un comunicado en conjunto, donde en el mismo establecíamos el beneplácito por la presencia del presidente en nuestro departamento, el beneplácito, de que un tema como uno de los tres que ayer estuvieron dentro de la visita del presidente, que fue el más importante, el anuncio por parte del gobierno nacional de la voluntad de ir hacia un proceso, un llamado a licitación pública internacional para la posible construcción de un hotel cinco estrellas con casinos. O sea, en ese sentido, lo que Presidencia de la República instrumentó para esa conferencia y ese anuncio fue una articulación con la Intendencia Departamental de Rocha, así se realizó la convocatoria, se trabajó en conjunto para la misma, la señora Intendenta Departamental dio la bienvenida y reafirmó el compromiso de nuestro departamento, de trabajar en un proceso que tiene como objetivo el futuro, las posibilidades de nuevas oportunidades de desarrollo para el país y para el departamento. Y en esa lógica, los tres candidatos frente a Amplistas, porque esa decisión se va a adoptar con el próximo gobierno, que asuma luego las elecciones departamentales. Y el compromiso de que esa definición debe de ser institucional y que en el caso de ganar cualquiera de los candidatos del Frente Amplio, continuar ese proceso de trabajo hacia ese objetivo. Por lo tanto, es cierto que el Presidente viene a pocos días de una elección departamental. lo que las acciones del Presidente en toda esta avenida a Rocha, nosotros no la visualizamos como en la intromisión de la campaña. Sí hubo ruido dentro del propio partido político del Presidente, pero no fue el Presidente, fue los candidatos o las agrupaciones que quisieron sacar un rédito electoral, que eso es muy diferente. Bien, los candidatos del Frente Amplio estuvieron también ayer en esta presentación. ¿Qué le parece particularmente a usted esta iniciativa de este Hotel Cinco Estrellas? Bien, los tres candidatos estuvimos en la conferencia de prensa, acompañando al Presidente y la Intendenta departamental, varios directores de la Intendencia, y posteriormente a la conferencia de prensa tuvimos una charla informal con el Presidente, los tres, reafirmando esos conceptos, ¿verdad? Por lo tanto, sobre lo que está relacionado con la intención del Ministerio de Turismo, también estuvimos conversando con el Ministro de Turismo, obviamente, y el compromiso de trabajar fuerte en las políticas turísticas a futuro, obviamente, que lo que se inicia, lo que se anuncia, es un proceso de llamada licitación. Hay que construir la base del llamado. ¿Nos escucha Pereira? Bien, estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a ver si lo podemos recuperar, o si no, vía telefónica para terminar entonces esta conversación. Pero, bueno, estaba explicando justamente la licitación. Supuestamente hay cinco interesados para la construcción de este hotel Cinco Estrellas del Chuy. También el objetivo es traer otro tipo de turismo a ese departamento, ¿no? Un turismo con un nivel socioeconómico alto para un Cinco Estrellas, justamente, además, ¿no? Sí, una de las zonas que se está manejando, por lo menos informalmente, es el de la Coronilla, una zona que fue muy afectada a partir del famoso Canal Andrioni, que implicaría alguna obra en ese sentido para revitalizar esa parte de la Costa Rocha que, bueno, en los últimos años ha esperado un poco. Ahí lo recuperamos, Pereira, lo escuchamos. Sí, no sé dónde se cortó, pero lo que le transmitía es que para nosotros lo importante es que en este trabajo de los plazos que planteó el Ministro, se pueda, en el trabajo conjunto, realizar y contemplar aspectos que no tuvieron contemplados en el llamado a licitación, que en el 2004 se realizó para una concesión similar, ya se había concesionado la posible construcción del Hotel Cinco Estrellas, Estrellas, lo ganó una firma, durante 15 años tuvo la autorización para esa construcción, nunca apareció la inversión, lo que tenía era la tierra, entonces, al plantearse la voluntad de un nuevo llamado, tiene que contemplarse aspectos que no vuelvan a suceder situaciones que, bueno, la licitación se realizó, la ganó una firma, pero después lo que tuvo esa firma fue la llave para colocar la inversión y nunca la pudo colocar. Por lo tanto, hay aspectos importantes para trabajar desde la localización, desde las ofertas que pueden haber de los privados, pero por sobre todas las cosas, que esa licitación tenga un objetivo de mediano plazo, porque esto no va a ese inmediato, obviamente, que pueda efectivamente conducir a que eso sea una realidad. Pereira, decía recién, cuando se cortó la llamada, que una de las zonas que se ha manejado para la posible instalación del hotel, que es algo que todavía más queda por discutir, es la zona de La Coronilla, donde está el canal, o llega el canal Andrón y que ha generado un deterioro en la costa ya desde hace varios años. ¿Ahí está previsto algo en particular de trabajo con el canal para mejorar esa parte de la costa? Bien, con respecto a la ubicación, lo que formalmente ayer se planteó es desde la Paloma de Chuy, no hay una ubicación concreta, eso está sujeto a la propuesta de los privados y que esté dentro la característica de esa decisión, de esa construcción, dentro, repito, de las directrices territoriales que tiene nuestro departamento y las comisiones para el desarrollo en la costa de Rocha. Con respecto al canal Andrón se viene aplicando, se viene ejecutando el plan de... Justo cuando venía la respuesta se va a cantar en el libro. Bien, vamos a ver si... Sí, vamos a tratar de llamarlo por teléfono, porque a veces, bueno, es lo que tiene, estas conexiones, estamos tratando de hablar con Aníbal Pereira, candidato por, en realidad, la reelección a la intendencia de Rocha y, bueno, justamente la elección de esta zona para este Hotel Cinco Estrellas. Y, bueno, todo ese periplo de lo que había pasado que no es lo que nos estaba contando, ¿no? Sí. Que si finalmente ahora, entonces, se podrá lograr este proyecto. Aníbal Pereira, que viene cabeza a cabeza con un Pierres, ¿no? Diputado por el Partido Nacional, candidato por el Partido Nacional para la intendencia. Un Pierres lo que había dicho es que ahí hay que ver qué pasa con el Chuy, que es un bastión frenteamplista y que eso puede llegar a definir la elección. Sí, donde el Frente Amplio va con tres candidatos, Aníbal Pereira, que va por la reelección, Artigas Barrios, que ya fue intendente, y Mari Urce, que es la alcaldesa, o era la alcaldesa del Chuy, que parece ser una persona importante en esas localidades, justamente para retener votos frenteamplistas. Bien, Pereira, lo escuchamos. ¿Nos estaba escuchando o nos perdió? No, los estoy escuchando. No sé qué pasó con la conexión. Llegamos hasta el punto que iba a decir qué se está haciendo con el Canal Andrioni. El Canal Andrioni está en proyecto de ejecución. Se adjudicó en febrero una etapa muy importante de desvío del canal hacia la Laguna Negra, que es una obra que va a disminuir mucho el caudal de agua hacia el mar. Esa obra es muy importante junto a otras que se vieron realizando. Eso está en proyecto. Ya se adjudicó a la empresa. El ministro de Transporte anunció cuando estuvo hace unos meses que se adjudica y comienza ante... estaría comenzando en un corto plazo esa obra que sin duda disminuiría el caudal de agua hacia el mar. Con respecto a la pregunta vinculada a lo electoral, bueno, cada uno tendrá su visión. El veredicto final va a ser dentro de 11 días. Nosotros, obviamente, hay una encuestadora que ha hecho una medición en el departamento. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo profesional de estas encuestadoras. Y bueno, es lo que están diciendo. Yo tengo otra percepción. Claro. Sin entrar en fanatismo. Yo no tengo duda que hay dos municipios que el Frente Amplio ya ganó. La Paloma y Chuy. Nosotros se van a definir, creo claramente, en la elección y no hoy. Sería aventurado plantear quién ganaría allí. Que son las Cano y Castillo, ¿no? Que son las Cano y Castillo. Para el Partido Nacional. Que está, digo que es un aspecto que puede ser más competitivo. Claro. Mirándolo. Hoy el Frente tiene La Paloma, Chuy y Las Cano y el Partido Nacional tiene Castillo, ¿no? Es correcto. En Castillo es una elección competitiva. El Frente tiene muy buenos candidatos. Entiendo, no hay encuestas en el municipio. Pero conociendo el territorio nosotros podemos avizorar de que ahí hay competencia en los dos municipios y el Frente tiene grandes posibilidades en los cuatro. Todos para mí ya están definidos. Y en los otros dos hay una competencia. En la ciudad de Rocha no tengo dudas por lo que repito, la percepción, el conocimiento, el andar en la calle sin conocer muchas elecciones. La ciudad de Rocha al Frente tiene una ventaja importante. Y en las otras localidades pequeñas el Partido Nacional seguramente da la mayoría de ellos. Esa es mi percepción. Y creo que la elección me parece, tengo la percepción que no es tan cabeza a cabeza como se dice. Se verá el domingo. Don Pierres dijo en su momento que la rendición de cuentas de la Intendencia de Rocha 2019 arroja un déficit anual de 152 millones de pesos pero jamás declararon este pasivo fantasma que ahora aparece y que agrava las finanzas municipales al máximo. Habla de la aparición de una deuda de 3.600.000 dólares asumida a una institución bancaria. ¿Cuál es su respuesta, Pereira? Bien, hace varios años que tratan de instalar desde la situación financiera un planteo fundamentalmente hacia afuera de que la Intendencia está con dificultad. El Intendencia ha venido en los últimos 15 años construyendo sólidamente una espalda financiera que es la que permite hoy por ejemplo en plena pandemia no solo no parar ninguna obra sino seguir en un proceso de inversión abordar aspectos que deja esta pandemia muy complejos como es el tema alimentario que por ejemplo el INDA mientras envía cartas a las Intendencias que hay retrasos importantes para los alimentos de los comedores quienes sostienen eso son las Intendencias. La realidad viene matando ese relato y esa deuda que hace referencia está enmarcada dentro de la ley que permite el recambio de luminarias el proceso de eficiencia energética que modificó el TOCAS y la Intendencia de Rocha lo hizo igual que todas las Intendencias del país. La Intendencia no está endeudada. La que genera la deuda para financiar esa obra de transformación energética y así lo prevé la ley ¿verdad? Es la empresa que hace la ESCO que hace la inversión y que pone como garantía en el banco de plaza que tiene la inversión para... porque eso se paga con el ahorro ¿verdad? Se paga con el ahorro. Es el acuerdo que se hace con la empresa no es la Intendencia la que está endeudada. Lo dijo el director de la oficina de Planeamente y Presupuestos cuando estuvo en Rocha. Lo que pasa es que las campañas electorales siempre se tratan de instalar temas para generar miedo y en Rocha ese ha sido el tema elegido todos los días. Inclusive porque veo que en lo que usted leyó no hace referencia manifestaciones del diputado en Tierra en relación a que la misma semana que sale esa nota en el diario El País que esa fue la denuncia pública que hizo el tema instalarlo en la prensa pidiendo una nota para que así fuera esa misma semana el Banco del Seguro del Estado le envía la cancelación de deuda a la Intendencia de un convenio que la Intendencia con el Banco del Seguro realizó en el año 2009. ¿O sea que esa deuda ya está cancelada? No, estoy hablando de otra deuda ¿Pero qué pasa con la anterior? Eso no es una deuda de la Intendencia está dentro del proceso de recambio de eficiencia energética que tienen todas las Intendencias no es una deuda de la Intendencia la Intendencia no está endeudada se paga con el ahorro decir eso es mal intencional o bueno o simplemente no conocer la ley y el proceso que habilita esas inversiones Pereira lo que le decía si me permite que cuando se hace esas manifestaciones esa misma semana el Banco del Seguro cancela una deuda que era también era también crítica pública con respecto a las observaciones del Tribunal de Cuenta porque la deuda del Banco del Seguro se cancela un millón ochocientos mil dólares de los cuarenta millones de dólares de déficit de deuda que tenía la Intendencia que los tres teñidos de gobierno centralista conveniaron y vienen cumpliendo ahí está el proceso que yo le decía de consolidación financiera de la Intendencia le hago una pregunta política distinta ayer se lo vio junto con el presidente y aparte usted tuvo no sé si llamarlo un gesto bueno la actitud de decir que era bienvenida a la visita del presidente y que no era un gesto de campaña política hace unos días el MLN sacó un comunicado muy duro sobre el gobierno en el cual dijo que aplica un programa de derecha con ajuste y violencia usted integra el MLN ¿estuvo de acuerdo con ese comunicado? yo no participé en el comunicado y no estoy de acuerdo no, perdón no participé en la redacción del comunicado no lo he leído y no estoy de acuerdo no lo he leído en su conjunto he leído alguna parte ¿usted integra el comité central no, no, no tampoco bueno, muy bien bien Aníbal Pereira muchísimas gracias no, muchas gracias a ustedes hasta luego estamos en las órdenes actualizando